¿Me mandaste a llamar para regañarme? Cuando mando a llamar a alguien, me gusta que venga rápido, no tanto tiempo después. Es que la verdad me dio mucha flojera. ¿Qué? Además, no me gusta cómo te ves cuando estás enojado. Y quise que se te pasara el enojo. Mira, niña malcriada, te lo voy a decir por última vez. No quiero volver a verte. No sé por qué regresaste después de que te dije claramente que no tienes derecho de estar aquí. Es que yo soy más persistente que tú. Por ejemplo, si yo fuera tú, ya estaría casado con Lina. Además, no hubiera dejado que esa señora loca me diera tantos dolores de cabeza. Pues fíjate que no eres yo. Qué lástima, ¿verdad? Ahora, lárgate de aquí. No creo. ¿Qué? Prefiero quedarme. Es más, desde ahora vas a dejar la puerta de esta oficina siempre abierta para mí. Es bastante cómoda. Fernanda. Fernandita. Tienes dos opciones. A ver si me entiendes. La primera es que te levantes y te vayas. La segunda es que te quedes ahí sentada y entonces te voy a tener que sacar muy violentamente. Híjole, Víctor Manuel. Si haces eso, te puede ir muy mal. Te podría pasar, por ejemplo, que termines en la cárcel por corrupto. ¿A qué no sabes? ¿No sabes qué me contaron hace un rato? No lo puedes saber, ¿verdad? Me contaron de todos los impuestos que no has pagado este año a nombre de Martín. ¿Cómo ves? Ahora eres tú el que tiene dos opciones. La primera es que cierres esa puerta y te sientes a que te diga todo lo que quiero que hagas con mi carrera artística. Y la segunda es que sigas con esa tontería de querer correrme. Mira, quizá en este momento mi fuerza bruta de macho te pueda hacer de alguna utilidad. Está bien. A ver. Por favor, observa. Sí. Pues se ve que la fuerza bruta de los hombres a veces falla, ¿verdad? Mira, ¿por qué no probamos con unir la astucia con la fuerza? ¿Qué se te ocurre? Pues pégale con el pie. ¿Con el pie? Sí, con el pie. A ver. Mira. Siempre pensé que bien dirigida la fuerza del hombre podría terminar sirviendo para algo. Es que tú no sabes que yo tuve una vulcanizadora de joven. Sí, pero de bicicletas. Y así estuvo todo, ¿me entiendes? Pues sí. ¿Pero qué quieres que haga? Nada, mi amor. Ay, mira, ¿quién va a estar hoy aquí? ¿Qué todavía canta? ¿César Galón? Galán. Bueno. Ay, sí, vamos a verlo, ¿no? Ay, mira, dicen que está guapísimo y que su show es buenísimo. Yo siempre he sido su admiradora, vamos. Elisa, debe ser carísimo verlo. Ay, ¿y qué, mi vida? Estamos en nuestra luna de miel. Pues por eso. ¿Por eso qué? ¿Justo ahora quieres ver a alguien guapísimo, simpaticísimo y que además siempre has admirado? Óyeme. Pues sí, mi amor. Dale, no seas celoso, ¿sí? Pues ve tú. Ay, qué payaso eres. Vamos a verlo, vamos a apartar nuestros lugares. Mira. Nada de vida. Bueno, ya está. ¿Me dejas lavarme las manos en tu casa? ¿Qué, no tienes baño en tu departamento? Sí, pero lo que no tengo son refrescos y creo que me debes uno, ¿no? No sabía que me ibas a cobrar el favor. Tienes razón, me vi mal. Pero además, mejor me espero a que cambies un poco tu magnífica opinión sobre los hombres y después te invito a un café. Adiós. Hola, Tavo. Hola. Qué sorpresa verte por aquí. Es que voy a la casa de un amigo que vive en una cuadra. Le voy a llevar las invitaciones para una fiesta de disfraces que está... Bueno, que organizamos. Qué padre. ¿No quieres ir? No, no creo. Creo que estoy un poco vieja para ustedes, ¿no? Para nada, al contrario. Bueno, quiero decir que estás muy bien. Digo, eso no es problema. Me encantaría que fueras. ¿Quieres ir? Bueno, la verdad sí. Sí me gustaría. Me encantan las fiestas de disfraces. Pues, casualmente traje una invitación de más. Toma. Muchísimas gracias, Tavo. Perdóname, pero ya me tengo que ir porque se me hizo tarde porque tuve que cambiar mi llanta. Sí, claro. ¿Claro qué? Digo, que qué lástima. ¿Y estaba muy ponchada? ¿Ponchada? Bueno, ya me voy. Adiós. Adiós. No me importa que esa blagartija desmembrada haga lo que quiera. Tú vas a pasar la prueba de canto con la ayuda de Cecilia. Pero, mamá, ya te dije que eso es ridículo. Claro. Lo que pasa es que tú no quieres ayudar a tu hermana, pero lo vas a hacer. Porque si no lo haces... Uy, si no lo haces, ya me conoces, Cecilia. Ya me conoces. Soy terrible. Primero te pondría a lavar todos los platos. Vas a estar a la noche. Ay, ¿cómo estás, Danielito? Pásale, pásale. Estás en tu casa. Qué gusto. Ven, ven, siéntate, siéntate. Justamente en este momento le estaba diciendo a Cecilita que porque no te hablaba, pues, y nos venías a visitar y platicar y... Bueno, con permiso. Permiso, 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 permiso. Vente, mi vida. Ayúdame a revisar unas cosas en mi cuerpo. ¿Qué cosas? Ay, pues ni siquiera de menos. Comprende que, pues, Cecilita y Danielito, pues, querrán estar a solas, ¿no? No se preocupe, señora. Ay, ay, ¿cómo de que no? Los novios siempre es bueno que estén solos. Así pueden platicar, pues, por ejemplo, de su futuro, de cuando se quieran casar. A mí, por ejemplo, pues, no me disgustaría que Ceci se case joven. Claro, no vayan a tener hijitos luego luego, porque yo desde abuela soy tan joven y tan chiquita que no lo creían. Hola, ¿ya me prepararon de cenar? No sabía que teníamos visitas y tan atractivas. Eres un pobre, vayasito. Lances sonreír si triste estás. Escondes tu pena en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ya a ti su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa. No puedes ocultar con tu sonrisa. La pena que te oprime el corazón, pues, siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más. Tienes que sonreír. Piensa bien que ya a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara, creo reconocerlo. Payasito, 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 a ti no te dará. La pena que ya a ti su amor no te dará. mi novia, la novia de mi juventud, luego la volvieron la novia de la juventud de todos los demás. Y no eres, tú no eres, ¿verdad? Pero eres la viva imagen de mi novia de mi juventud. Gracias por estar aquí. Esta canción va para ti. Con alma cantidad que me indique mi camino. Un alma busco yo que sepa comprender. La busco en la becilla. Ahorita, bueno, a ratito, ¿no? Así que eres un novio. Qué lástima. ¿Por qué lástima? Porque con lo guapo que eres podrías conseguir una novia más interesante. Espérate. Asesina, espérate. No me lo vayas a espantar, ¿eh? ¿Quién es? Que no lo creas todavía no lo sabemos. La trajo mi papá y quiere que la tratemos como una reina. Es de lo peor. ¿La trajo así nada más? Ya ves cómo es mi papá. Hola, Tamu. Másale. Ya la hice. ¿Qué pasó? Qué bueno que estás aquí, Daniel. ¿Cómo va lo de la fiesta? Eso te quería preguntar. Ya la invité y me dijo que sí. Órale. Nos tiene que salir muy bien. Sí. Bueno, tengo que apurar las cosas porque ya vi que tengo competencia. Creo que es alguien que he visto en la pista y que por lo visto vive en el mismo edificio que Mariana. Bueno, pues adelante, la organizamos ahorita mismo, ¿va? Ya. ¿Cómo es que ella no canta tan bien como antes, no? Bueno, nunca ha cantado, pero... ¿Tú crees? No sé. Es que ella está muy vieja. Ay, a mí me parece guapísimo. Ay, ¿cómo crees? Está pasadísimo de peso. Bueno, ya no tiene 20 años como cuando hacía las películas. Bueno, está muy bien conservado, ¿no? En formol. Ay, mi vida, no me digas que estás celoso. ¿Eh? ¿Celoso? Sí. ¿Por qué voy a estar celoso? De un anciano canoso, macho, que viene y le besa la mano mi hija. Ay, mi amor, te quiero mucho. El ángel del amor que busco yo. Ay, mi amor, te quiero mucho. ¡Gracias! ¿Te sientes bien? Sí, gracias, Miguel. Tuve un pequeño mareo. Estás demasiado desconcentrada. Es que no he acordado del momento del accidente. Olvídate de él. Eso es parte del pasado y no debe sugestionarte. Miguel, ¿tú crees que Vanessa pudo haber provocado todo? Ay, mi amor, ¿pero cómo crees? ¿Realmente te suena lógico que un ídolo de las multitudes, con tanta personalidad, con tanta fama, se vaya a fijar en una mujer insignificante como yo? Insignificante como tú. Sí. Tú eres la mujer más hermosa del mundo, mi vida. Además, yo sé cómo son esos tipos del espectáculo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y cómo es que sabes tanto? Porque se les nota en los ojos. Estos son medios degeneradones. Insistente a que averiguara en qué hotel estaba. No sabes. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Es igualita a ella. Creo que tenía razón. Me tendría que haber casado con Angélica María cuando éramos jóvenes. Reconozco que me equivoqué, pero ahora estoy a tiempo para redimirme. No sabes. Tiene unos ojos, una sonrisa. Le besé la mano. Y te juro que tiene la piel más suave que, bueno, casi como las tuyas, mamá. Pero está casada. Bueno, eso no es problema, Iquito. Como decía tu tía Violeta, no hay mujer que se resista a tu encanto. Ni marido que no se pueda comprar. ¿Entonces qué, mamá, le entro? Claro, mi vida. Tú te mereces a todas las chicas guapas. Además, ya es hora de que sientes cabeza. Bueno, esa es mi jefa. Dale, mamá. Dale. Dale, fuerte. Hay que meterse en la cama. Tienes que descansar. Pero primero la bolita esa. ¡Ser un niño bueno! Sí, mamá, la bolita esa. ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá! Entonces quede con él que aquí vamos a hacer la fiesta. El pobre Tavo, pues, vive en un lugar muy chiquito para hacerla ahí. ¿Nuestros papás no se enojarán por no haberles pedido permiso? Pues no. No creo. Además, no vamos a hacer nada malo. No va a pasar absolutamente nada. Por favor, me tienen que ayudar mucho, ¿eh? Esta fiesta es muy importante para mi amigo Tavo. ¿Vale? Está bien. Va a ser muy divertido. Es importante que nadie más se entere. Ni Paola ni Martín. Con eso, que ya se creen mucho porque se quedaron encargados aquí de la casa. Seguro no van a querer, ¿eh? Muy bien. A ver, que no queramos, ¿qué? No, nada. No, el que no quiere soy yo. Sí, el que no quiere es que no... No quiero prestarle mi... Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Ya, sí, buenas noches. Sí. Ya, ya cenamos. Ya, ya cenamos un rico, ¿sí? Sí, ya. Ay, venita ya es tarde. Mejor ya vayas a dormir. Sí, ahorita vamos. Tú también ya duérmete, ¿eh? De que descanses. Ah, me corren. Yo los llevo, yo los llevo. Buenas noches. Él me va a llevar. Yo no llego a dormir. No te preocupes. Paola, espera. ¿Qué quieres? Hablar. Hablar. ¿Me quieres decir las mismas estupideces de ayer? No son estupideces. Yo te quiero. Qué bueno. Por eso te vas a casar con Vanessa, ¿verdad? Porque ahora se usa que cuando uno ama a una persona, va y se casa con otra, ¿verdad? Por favor, tienes que hacer un esfuerzo por comprenderme. Te comprendo. Claro que te comprendo. Es el niño más tonto y más engreído que hay. Y sabes, de lo que más me arrepiento es de haber creído alguna vez en ti. ¿Qué? ¿Qué? Cada vez que pienso en ti separa el corazón.